Nunca, nunca, vida mía Piense espeso Que mi amor por ti de pronto ha destinado Se podrá comprobar el mundo más largo Seguida, soy un mundo ya atrasado Ya no quiero del té más la cara triste Pues al ver tu rostro fría me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo? ¿Qué te vas a decir? Que aquí en tu corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor es por ti 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 Amor es por ti